Vamos a reaccionar Video resubido por copyright Dice, oh por dios Ay, que hermoso Ay, es demasiado hermoso Ay, el gatito Ay, el espado, no El video se dedica a maltratar a los gatos Chicos Porque no subo mi video Lo sé chicos, lo que pasa es que me corté la uña Entonces por eso fue Problemas interpersonales Interpersonales Del momento Rabarré Mi primo Vamos a hacer un challenge bien chévere Que se llama El Kiki Challenge Pero sentado El Kiki Challenge Sentado Ay, ya El Kiki Challenge Pero sentado Ay, que hermoso El gatito A ver ¿Qué hay ahí? No hay nadie Está sucio Estaba sucio A ver Una caja ¿Qué fue? ¿Qué fue? DROWS A ver A ver A ver Gemidos Gemidos A ver A ver y los creadores de contenido en internet tienen que reinventarse cada vez con más frecuencia para tener ideas frescas para mantenerte interesada la audiencia una caja de monitor dice confirmado 100% verídico 100% verídico yo le creo todo es gore dice todo es gore todo es gore está con el volumen bien alto está bien alto el volumen ah no te vayas oye esperate huele a un lujo 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 huele a ponerle un riñón huele a un Colon huele a un poco un pollito un pollito asmalt cual es Ja ¿Qué es eso? ¿Papel higiénico? ¿Es papel higiénico esto? Chico, ya creo que estoy mejorando, ¿verdad? Ya me falta un poco, me mordí un poquito el higiénico Hasta el cuello me lastimó ¿Qué está? ¡Qué bello! Chico, no compré a esta tipa porque es peligroso Peligroso, un pollito, peligroso ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? A ver Me da miedo ya ¡Hala! ¿Has visto lo que está aquí? ¡Hala! ¡El brillo! ¡Qué peligro, weón! ¡Qué peligro! ¡Uy! Me parece un momento un D-Rex real ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, te pronuncias de D-Rex Es duro, quizás Sí No, peroендor. Un poco gore Es un poco sensible Sí, pues tengo un poco de... Tranquilícesse, tranquícesse por favor Pero voy a quitar esta probada, ¿no? Está bien, chico Ponte, ponte, ponte Ya, ya, ya Chicos, van a ponerme es el que me enviaron la piel chicos hasta goto a mil povos tu puta madre nos quedamos miedo nos quedamos miedo y nos pone la cara ¿Uno? ¿Por qué se las retocaron? Tamaré, ya me atraparon las cholas ¿Un lafrán? De la disfue De la maría, de ser el jefe ¿Y eso? Este es lo más... Este es ilegal Este es ilegal Este calde de pollo Este es de Satanás Son chichis Sí, son chichis Un mousepad ¿Qué es eso? Oh, huele a mierda Huele a mierda ¿Qué huele así? Dime a Lera Pupo Este es un mousepad Este es un mousepad Es un chichis Es un mousepad con chichis Chichis Ok, chicos Prácticamente todo esto es lo que hemos traído del evento del más gamers Hemos ido a un evento Espérate, ¿y eso qué es? No abrir, dice, no abrir No se nota, pero no abrir No se nota, pero dice No poner en tu PC No, no, no Ahí nomás, chicos Me quedo Ok, chicos Todo esto que nos han enviado Ahorita vamos a ver que contiene este MP3 de la... MP3 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 dice el imbécil USB 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 No, 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 no porque Daring dice MP3 dice el imbécil Escuche Y... Web MP3 dice el imbécil Esto, todo esto que nos han enviado es de... del más gamers que hemos ido al evento ayer y hoy y hemos encontrado con bastantes suscriptores y prácticamente todos los suscriptores nos han dado la mayoría de los... Ay, me da mucha risa los he comprado yo Ok, gente Otra pasta que ha enviado a un suscriptor es esto que es mi primer funko que es de Crash pero esto me lo regaló un suscriptor o sea, nos encontramos un suscriptor este... y justo se había comprado esto y nos vio y es como que... mira, te lo regalo o sea, un saludo para todos los suscriptores que me enviaron esto este también, chicos es enviado de la Deep Web es otro... otro regalo que nos envió un suscriptor y es mi primer feedback en realidad es mi primer feedback Ahea vamos a ver que mi primer 2018 vamos a ver chicos Figar Spinner de Naruto De Naruto No, de verdad te he hecho el video Chira, chira Oh, bueno, que cheve, se llama muerto Krito Chira Chicos, hay algo más De Naruto De Naruto Es de Naruto Muerto Krito Oh, que cheve No, de verdad te he hecho el video De Naruto Oh, por Dios Que cheve Chira Chicos, hay algo más Me parece que hay un perrito acá adentro Uy, un perrito Oh, mira, mira, mira No huele, no huele Ay, un gatito Queremos hacer la broma de la deep web Que todos los youtubers que hacen Pero todo esto que nos ha enviado Es de suscriptores que nos encontramos en el más gamer Voy a ponerles unas cuantas imágenes De lo que hemos hecho Porque yo he grabado un poco A ver Ah, grabó Ah, grabó Mira ahí toda la gente ratatouille Miren Están jugando Fortnite Kratos Miren El stand de ASUS El SAI de los torneos Ahí con algunos conectores que incluso nos pidieron firmas En las malcriadas En las malcriadas Yo también Los veo A ver Tu revista gamer Tu revista gamer Tu revista gamer Tu revista gamer Dice Ah, chévere En las malcriadas En las malcriadas Ok chicos, este Ya estamos aquí en la computadora Como pueden ver la computadora Este Vamos a ver que contiene Pues el USB Acá lo tenemos Así que con esto El USB Lo van a ver en serio Ya chicos Ya lo colocó Vamos a ver Que contiene Que contiene Que contiene La Deep Web USB de la Deep Web A ver Que dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿O qué? ¡Mira! ¡Mierda! 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 ¡Párate! ¿Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya no aguanto No te acuerdo ¿Quién es eso? ¿Qué dice? No sé Pero... Yo creo que No hay que llamar Esa página La ligue ¿Quién es? No, ya casi se pasaron Ya que se pasaron No sé, pero A ver, a ver, a ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchos de quienes lo miran prolongadamente Y lo exploran Acaban nerviosos Me asustó No, pero chicos Yo también me asusto Tengo sentimientos ¿Qué es eso? Ok, screamer A ver, el último, el último A ver, el último A ver, el último A ver, el último Ah, ¿qué es la porquería? No, pero lo que es mío Qué gracioso ¡Ah, la mierda! ¿Qué es lo que quieres? Ay, Dios santo Ay, he encontrado con mucha gente Ay, miren los saludos Ay, estuvo fin Estuvo chévere Estuvo chévere Ha sido bastante gracioso La verdad Ha sido bastante gracioso ¡Suscríbete al canal!